Diputados, diputados, espero que hayan disfrutado de sus merecidos días de azueto en el receso parlamentario. Sírvanse a ocupar sus curules. Ciudadana Secretaria, sírvanse a informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano Subsecretario, sírvanse a dar lectura al acta, al proyecto de acta de la sesión extraordinaria del miércoles 11 de septiembre de 2024. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, miércoles 11 de septiembre de 2024, sesión extraordinaria número 3, acta número 38. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de secretaría del quórum reglamentario, abrió la sesión extraordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno y de las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, se ordena anexar a la misma la intervención de todas las diputadas y de todos los diputados que participaron en esta sesión extraordinaria, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de acta presentado, sirvanse a manifestar a conocer la costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, sirva a hacer lectura a la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, secretaria. Siguiente. Comunicación suscrita por la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, mediante la cual remite por iniciativa del Poder Ejecutivo el proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China relativo a la promoción y protección de inversiones, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187, numeral 18 y 239, numeral 5, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida la primera discusión en el orden del día. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la urgencia reglamentaria e incluirlo en el orden del día, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, sírvense por favor indicarlo con la señal acostumbrada. Aprobado. Incluya el proyecto en el orden del día, ciudadana secretaria. En cuenta. Siguiente punto. Comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, mediante la cual el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, propone la designación del ciudadano Remigio Ceballos Hichazo como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Popular China, concurrente ante Mongolia, de conformidad a lo consagrado en el artículo 187, numeral 14, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Por favor, sirvese de remitirlo a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración a los fines de elaboración del informe correspondiente para que sea presentado a la plenaria. Siguiente punto de la cuenta. Comunicación dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, suscrita por el ciudadano Daniel Augusto Ramírez Herrera, defensor público general, mediante la cual anexa el informe de gestión de la defensa pública correspondiente al año 2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 14, numeral 7, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública. Es todo, ciudadano presidente. Por favor, secretaria. Sirvese de remitirlo a las comisiones permanentes de política interior y de contraloría a los efectos de elaborar el correspondiente informe. Siguiente. Comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, mediante la cual solicita sea autorizado por la Asamblea Nacional al ciudadano Joaquín Pérez Ayestarán, embajador representante permanente alterno de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas, para aceptar la condecoración orden de la bandera Serbia, Ix de Grec, otorgada por la misión permanente de la República de Serbia, de conformidad con lo establecido en el artículo 187, numeral 13, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, por favor, sirve a ese secretario a remitirlo a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración a los efectos de la elaboración del informe correspondiente. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Es todo en la cuenta, ciudadano presidente. Ok, vamos a dar unos espacios para puntos de información, opiniones, derechos de palabra de las diputadas y los diputados. Dejo en el derecho de palabra a la diputada Azucena Jaspe. Diputada Jaspe. Ay. Antes de continuar con los derechos de palabra, quiero informarle a la plenaria de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela que se encuentran con nosotros hoy aquí como invitados de honor de esta asamblea, de las diputadas y los diputados y de nuestro pueblo de Venezuela, dos amigos de la verdad, dos amigos de la solidaridad, dos amigos cercanos de la República Bolivariana de Venezuela, como son los influencers Diego Omar Suárez Michelo, nacional de la República Argentina, y Javier Hernán Gómez, Javi Flama, también uno de los tiktokers de geopolítica más importantes de la República Argentina. Un abrazo, son nuestros invitados a toda la tierra, en toda la tierra venezolana. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Roy Daza. Chao. Gracias, presidente. Este derecho de palabra es para un brevísimo informe, en relación a sus instrucciones en la sesión pasada. Hágame el favor, diputado Daza, y ocupe la tribuna de oradores. Gracias. Presidente, miembros de la directiva, colegas diputados, colegas diputadas, como le decía, este muy breve informe es para señalar ante la Cámara que el día jueves hicimos la reunión de la Comisión de Política Exterior siguiendo las instrucciones precisas del presidente de la Asamblea Nacional en función de dar comienzo y dar inicio a un debate, un debate que por cierto fue muy amplio, muchos fueron los diputados que prácticamente toda la Comisión presente, muchos fueron los diputados que expresaron distintos puntos de vista, apreciaciones, incorporaciones de ideas en torno al hecho de la decisión que tomó el Congreso de los Diputados de España de solicitar al Ejecutivo de ese país el reconocimiento del ciudadano Edmundo González Urrutia como presidente electo. lo que por supuesto generó un debate muy intenso con una coincidencia muy palpable en el debate, en la discusión y esa coincidencia tiene que ver con la indignación de nuestra Comisión ante lo que consideramos un agravio, lo que consideramos una infamia y una injuria de parte de los diputados del Congreso, de los diputados de España. A nosotros como parlamentarios nos corresponde por supuesto y de manera definitiva responderle al Congreso, responderle a los parlamentarios, pero además de eso pudimos señalar además las consecuencias jurídicas, los temas que tienen que ver con las relaciones diplomáticas, que tienen que ver con las relaciones consulares, con las relaciones comerciales, porque está metido todo ese asunto en esta decisión realmente deleznable de parte de ese cuerpo parlamentario que no sólo se remite a hacer una proposición, sino que además, como bien lo dijo el presidente el presidente de esta Asamblea Nacional, esa declaración es equivalente a una declaratoria de guerra en contra de nuestro país. Y por supuesto, esto formó parte muy importante del debate de la Comisión de Política Exterior y como un avance, como un adelanto, como una propuesta a esta Asamblea y por supuesto a la directiva, hemos traído un acuerdo que vamos a presentarlo a la Secretaría para que entre a consideración de esta Cámara. Este acuerdo dice lo siguiente, acuerdo en rechazo a la decisión grosera e injerencista adoptada en el Congreso de Diputados de España en desconocimiento a la victoria popular de Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que el 11 de septiembre de 2024, el Congreso de los Diputados del Reino de España aprobó una resolución mediante la cual solicitó al presidente de su gobierno reconocer al señor Edmundo González Urrutia como presidente electo. Evidente acción que pretende desconocer la institucionalidad democrática del país y la voluntad soberana de todo un pueblo que legítimamente eligió a Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. que durante los últimos años la ultraderecha española ha refugiado a criminales fascistas y terroristas convictos y confesos quienes conjuntamente con la derecha venezolana han promovido golpes de Estado fallidos en el país, así como la explosión de violencia para generar desestabilización política y social, incluidas las acciones fascistas de los días 29, 30 y 31 de julio, en los que 27 venezolanos fueron salvajemente asesinados por el extremismo agrupados en los llamados comanditos, que no son otra cosa que células activadas para el asesinato, el amedrentamiento y el racismo. Que jamás aceptaremos que ningún gobierno extranjero o instancia internacional imponga condiciones y se inmiscuya en nuestros asuntos internos. Un hecho inobjetable y evidente es que la República Bolivariana de Venezuela es un país libre, soberano e independiente. Desde hace más de 200 años, cuando los españoles mordieron el polvo de la derrota que puso fin a su régimen colonial, por lo tanto, tenemos la firme decisión de continuar respetando nuestra soberanía, la integridad territorial y el derecho a la autodeterminación. Acuerda, primero, rechazar categóricamente la nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Congreso de los Diputados de España, así como exhortarlos a respetar las decisiones del pueblo venezolano que eligió soberanamente al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, instar al Ejecutivo Nacional para que evalúe en un tiempo perentorio la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el Reino de España como acción recíproca por la grosera e injerencista proposición adoptada por el Congreso de los Diputados de España en contra de la institucionalidad venezolana. Tercero, publicar el acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión. Muchas gracias, presidente. Gracias, colegas diputados. Procedo a entregar a la ciudadana secretaria el documento. Gracias, querido diputado Roidaza. Bueno, consigna en secretaría. Siguiente derecho de palabra, el diputado Saúl Ortega. Ciudadanos, presidente, encargado, Pedro Infante, demás directivos, colegas diputados. Tomo la palabra para denunciar y repudiar en este recinto las nuevas sanciones promovidas por el imperio estadounidense. Definitivamente ese imperio decadente que ve cercano su extinción como potencia hegemónica en el mundo. No son pocos los síntomas que se están observando. Su incapacidad en la guerra de Ucrania, de su instrumento de guerra, la OTAN no ha podido con la Federación de Rusia. En el ámbito comercial, pues, su moneda, que antes era el instrumento colonizador por excelencia, pues, empieza a ser desafiado en las relaciones comerciales, a tal punto que hoy no es la moneda hegemónica. Igualmente ocurre con todas las instituciones de Bretton Woods, que le salvían de soporte, y también su diplomacia. Estamos viendo un imperio definitivamente con síntomas de decadencia. Y eso, por supuesto, lo hace más agresivo, más peligroso y más prepotente. De nuevo, ha tomado decisiones con respecto a Venezuela, en la cual continúa con estas medidas unilaterales, ilegales y chantajistas, como el caso de estar tomando sanciones, que no son otra cosa que medidas coercitivas, de extorsión. Y en esta oportunidad, más de las 930 anteriores, pues, continúa tomando sanciones contra funcionarios venezolanos. En este caso, miembros del Tribunal Supremo de Justicia, miembros del CNE venezolano, y también con compañeros oficiales de alto rango de nuestra Fuerza Armada. Pero bueno, llama la atención, presidente, de que en este listado incluyen al compatriota Pedro Infante también. Es un honor que el imperio le imponga, pues, en esa lista, compañeros. Creo que debemos interpretar esta ubicación del compatriota Pedro Infante allí a la posición firme, valiente, y en defensa de los intereses del país que esta Asamblea ha venido tomando, y particularmente, pues, nuestra Junta Directiva. Así que, presidente, tomé la palabra precisamente para decirle al país que con firmeza repudiamos estas medidas, y que nos mantendremos firmes en defensa de los intereses del país, y la historia terminará dándonos la razón. Y ese imperio tendrá que tragarse sus medidas, y tendrá que echar para atrás esa posición arrogante y prepotente, que no es la primera vez. Por cierto, presidente, yo presido el grupo de amistad parlamentaria con Vietnam. Ese pueblo digno le hizo salir con el rabo entre las piernas a ese poderoso imperio, y así, como Vietnam lo derrotó, aquí en Venezuela, si en algo tenemos en común con el pueblo de Vietnam, es que vamos invictos en la derrota de estas medidas imperiales. Es todo, presidente. Muchísimas gracias, querido Saúl. Pareciera que no aprenden de la experiencia temprana y de la experiencia cercana. Con esa prepotencia borbónica que los caracteriza al imperio norteamericano y a sus satélites europeos, ya están volviendo a andar los pasos a través del cual le propinamos una derrota en toda la línea cuando se atrevieron a atacar con la hazaña con que lo hicieron a la República Bolivariana de Venezuela en los años 14, 15, 16, 17, pero muy especialmente en los años 19 y 2020. Deberían revisar un poco en los medios de comunicación que ellos controlan cuál fue la respuesta del pueblo de Venezuela frente a su agresión y cuáles fueron los resultados de esa contundente respuesta. Eso lo digo para que el pueblo de Venezuela, sus mujeres y hombres de bien y las diputadas y diputados estén en cuenta de que ya la Comisión de Política Exterior de esta Asamblea Nacional, como bien lo expuso el diputado Roy Daza, ha presentado un proyecto de acuerdo respecto a la solicitud que hiciera la Asamblea Nacional el pasado 11 de septiembre. Y los acuerdos principales, para que el pueblo de Venezuela lo sepa, son los siguientes. Primero, rechazar categóricamente la nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Congreso de los Diputados de España, así como exhortarles a respetar la decisión del pueblo venezolano que eligió soberanamente al ciudadano Nicolás Maduro Moro como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, a comprar pargata que lo que viene es Oropo, instar al Ejecutivo Nacional para que evalúe en un tiempo perentorio la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el Reino de España, así como acción recíproca por la grosera e injerencista proposición adoptada en el Congreso de los Diputados de España en contra de la institucionalidad venezolana. Hace más de 200 años los expulsamos para siempre de esta tierra. Hace más de 200 años dejamos de ser esclavos del Imperio Español. Y con ese ejemplo de más de 200 años vamos desde la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, de frente, en la defensa de nuestra independencia, de nuestra soberanía, de nuestro derecho a ser libres. No le vamos a permitir ni tantico así, ni al Imperio Norteamericano, ni a sus lacayos de Europa. Para que respeten, Venezuela se respeta. Nosotros no nos metemos con nadie y exigimos que nadie se meta con la República Bolivariana de Venezuela, con sus instituciones, con su libertad y con su verdad. respeten. Y si no respetan, ah bueno. Si no respetan, que lean lo que pasó en el año 19, en el año 20 y en el año 21. Los veremos después, llegar aquí con el rabo entre las piernas, pidiendo reanudar relaciones con Venezuela. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Gabriela Peña. Muy buenas tardes para todos y para todas, hermanos diputados y diputadas. Hablando de independencia, de soberanía y de hace más de 200 años, hoy, hace 214 años, el pueblo mexicano también elevó la voz por su libertad. Hoy es exactamente 17 de septiembre, pero fue un 16 de septiembre cuando el pueblo mexicano decidió elevar su voz y emanciparse. El grito de dolores le llamaron. Allí el sacerdote Miguel elevó su voz, convocó al pueblo a independizarse, pero sobre todo a emanciparse políticamente, socialmente y económicamente. El pueblo mexicano, siendo libre, independiente y soberano, hoy nos hace a todos nosotros y nosotras continuar trabajando definitivamente por la autodeterminación de los pueblos, la soberanía y que haya un mundo más humano, sociedades más equitativas. En ese grito de los dolores, el pueblo mexicano se planteaba que nunca más los españoles presidentes de la Asamblea Nacional decir que hace más de 200 años Venezuela decidió ser un pueblo libre, independiente y soberano. Asimismo hoy, desde esta Asamblea Nacional, como integrante del Grupo Parlamentario de Amistad con México, le enviamos nuestro reconocimiento, nuestro abrazo y nuestras felicitaciones por mantenerse siendo libres, independientes y soberanos, y por continuar trabajando juntos para que este continente sea libre. Hay que destacar, queridos diputados y diputadas, que así como nosotros en este momento estamos estrechando lazos de amistad con los pueblos del mundo, esto es clave, es determinante, que sigamos juntos trabajando para construir un futuro mejor, donde nuestros niños y niñas puedan vivir en paz, donde los jóvenes de la patria puedan construir y materializar sus sueños, pero además, queridos diputados y diputadas, donde la identidad del territorio, donde los héroes y heroínas que entregaron sus vidas por la independencia se sientan orgullosos y orgullosas de hombres y mujeres que no se rajan, hombres y mujeres que miran a los ojos, que hablan con la verdad, y que definitivamente tienen ese propósito firme e irrevocable de hacer honor a nuestros libertadores. Desde esta Asamblea Nacional decimos con fuerza que viva América Latina, que viva el pueblo mexicano y que viva la revolución bolivariana. Muchas gracias, estimado presidente. ¿Nadie más ha anotado en el derecho de palabra? ¿Se va a cerrar? ¿Se cierra? Ciudadana Secretaria, ¿hacieres la lectura al proyecto de orden del día de hoy? Primero, derecho de palabra del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Capitán Diosdado Cabello Rondón, sobre la desarticulación de un plan terrorista contra la paz de Venezuela, seguido de un debate de conformidad con lo consagrado en el artículo 245 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en los artículos 67 y 70 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Segundo, derecho de palabra del influencer argentino Diego Omar Suárez, conocido como Michelo 2.0, respecto a la batalla digital en redes sociales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Tercero, primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China, relativo a la promoción y protección de inversiones, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de orden del día presentado, sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Derecho de palabra del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Capitán Diosdado Cabello Rondón, sobre la desarticulación de un plan terrorista contra la paz de Venezuela, seguido de un debate de conformidad con lo consagrado en el artículo 245 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en los artículos 67 y 70 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Se designa una comisión conformada por los diputados Pedro Carreño, la diputada Rosa León, la diputada Carolina García Carreño, la diputada Rosbeck Zapoleo, el diputado Jesús Brito, el diputado Oscar Rondero, el diputado Francisco Torrealba y el diputado José Gregorio Correa, para que se sirvan buscar y traer al hemiciclo de sesiones al diputado en estos momentos en situación de permiso y ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón. Gracias. 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 Ministro del Poder Popular para Relaciones Anteriores, Justicia y Paz, Capitán Diosdado Cabello Rondón. Gracias. Como es persona conocida y de la casa, nos vamos a ahorrar todo lo correspondiente a la extensa biografía de Diosdado en la defensa de la revolución, la paz, la soberanía y la independencia de Venezuela. Y sin más, dejamos en el derecho de palabra al ciudadano Ministro del Poder Popular para Relaciones Anteriores, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela, Capitán Diosdado Cabello Rondón. Gracias. Cinco con prorrogada, Diosdado. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos, compañeros diputados, diputadas de bloque de la patria, diputados y diputadas de la oposición presente, la junta directiva de esta asamblea. Gracias por la invitación, señor presidente. Y estar aquí en esta faceta, desde otro sitio que nos ha sentado en la bancada de diputados, nos extraño. Aquí pasamos una vez, pasé yo siete horas sentados, oyeron, en una interpelación. ¿Te acuerdas, Giri? Siete horas en abril del año 2002, que se abrieron aquellas interpelaciones. Mientras nosotros vinimos para acá y estuvimos siete horas sentados los golpistas, salieron corriendo. Los cobardes salieron corriendo. Y estuvimos respondiendo todas las preguntas, algunas estúpidas, pero las respondimos, pues. Bueno, saludarlos, señor presidente, y nos trae por acá hablar de un tema que el día sábado expusimos ante el país y el mundo, que de alguna manera ha generado noticias. El compañero presidente Jorge Rodríguez apenas vio la rueda de prensa, me dijo para que viniese hasta la Asamblea a explicarle a los señores diputados y diputadas, para que hablemos el mismo idioma en este tema. Hablemos el mismo idioma de claridad, de transparencia, pero también de firmeza, de mucha firmeza. Efectivamente, el sábado convocamos esta rueda de prensa para alertar al país y al mundo de una serie de actividades de grupos terroristas, de mercenarios, que sobre nuestra patria se estaba organizando, se estaba planificando y ejecutando, y ejecutando. Luego de nuestras palabras allí, seguramente ustedes han visto algo de esa rueda de prensa, surgieron algunas matrices, ¿no? Algunas matrices, como siempre, algunas matrices interesadas, unas matrices de carácter investigativo, algunas matrices de indignación, de mucha rabia, de mucha rabia, de sentir que contra Venezuela, los sectores vinculados al imperialismo, van a seguir insistiendo, van a seguir persiguiendo a nuestro país, pero quiero desde aquí, desde esta Asamblea Nacional, decirle a nuestro pueblo, a todo el pueblo de Venezuela, que así como ya han sido derrotados en otras ocasiones, los vamos a volver a derrotar. Y esto no es una... No se trata esto de una... De una... Un lema, no, no. Los vamos a volver a derrotar. Se lo dijimos aquí, creo que en mi última intervención. En un lenguaje de diputado, era soy ministro y no puedo decir eso mismo. Y les dije aquí que los vamos a joder. Los que intenten meterse con Venezuela, los vamos a joder. Llámense como se llaman. Llámense como se llaman. Y comenzamos nuestra posición allá hablando de... Un gran lote de armamento que gracias, miren, gracias, a la inteligencia popular, a nuestro pueblo, a los organismos de seguridad, a informaciones que nos llegaron y fuimos sumando. Nosotros decomisamos en puertos y aeropuertos un lote importante de armamento, más de 400 fusiles de asalto. En esa rueda de prensa pusimos nosotros allí algunos de estos fusiles. Hablamos de esto como tema introductorio porque siempre vendrán los que dirán, no, esos fusiles no sirven para nada. Ya lo dijeron. Ya lo dijeron. Una de las matrices es, ¿quién es tan bobo para traer 400 fusiles por vía normal? Bueno, si tú lo que quieres es sorprender, lo haces donde nadie sospeche, pues. Donde nadie sospeche. Una persona, un narcotraficante, trata de pasarle la droga por donde nadie sospeche. Un traficante de armas hace lo mismo. Es normal, un puerta a puerta. Afortunadamente nuestros mecanismos están funcionando. Luego de informar sobre el armamento y que el país presenció, vio el armamento que estaba allí, comenzaron a hablar que ese armamento era, alguno era, había AK-47, como Estados Unidos, Estados Unidos fabrica AK-47 y los exporta también. No solo AK-47, ellos se han asegurado a lo largo del tiempo de fabricar armas para entregar a distintos movimientos o como ustedes creen que ellos han creado todos los movimientos desestabilizadores del mundo. Y luego informamos de la captura de varios grupos de mercenarios, varios grupos de mercenarios, de distintas nacionalidades, distintas nacionalidades que venían para acá a ejecutar actos terroristas. Como es lógico, siempre vendrán igual. Lo primero que hace un país cuando capturan a un mercenario, un espía de su país es decir, eso no es verdad. Lo dijimos en la rueda de prensa. Ahora, ¿cómo, cómo explicar esto que se note la vinculación con lo que está ocurriendo en el país? De comienzo, desde el principio. Hace algún tiempo el hermano presidente Nicolás Maduro puso una denuncia pública que le había llegado a él, como corresponde, como jefe de Estado, para alertar a nuestro pueblo que tuviese un nivel de tranquilidad y de seguridad, que había llegado una información que un grupo de terroristas iban a ejecutar acciones con granadas y con explosivos. Con granadas y con explosivos. Comenzamos nosotros a hablar en la cuerda de la investigación. Ya antes, uno no lo dice, pero ya antes había una alerta con granadas, con explosivos contra mi persona, que fue investigado también. Y toda esta investigación lleva a la captura de tres personas. de tres ciudadanos, que eran parte de esa organización. En los teléfonos encontramos los datos de un señor apellido Estrada, que está detenido y cumpliendo condena de 30 años por magnicidio. Llegamos donde Estrada, le quitamos el teléfono a Estrada, tenía un teléfono en la cárcel y ese teléfono tenía información de carácter operativo relevante para nosotros, vinculado a hechos de terrorismo. Cuando observamos el plan que tenían ellos, hablaba del uso de explosivos en las cárceles para en un momento X salieran en libertad, se pudieran fugar distintos reos que estaban allí. De esa lista de reos, tenemos nosotros ya 14 de ellos detenidos, ya estaban detenidos, pues los tenemos vinculados a esta operación. Confesando lo que iban a hacer, cómo los contactaron desde afuera, qué iban a hacer cuando salieran, quién les iba a entregar armas cuando salieran, cómo se las iban a entregar. De todo comienza a tomar forma, armas que entran y quién las va a usar, mercenarios extranjeros y delincuencia, delincuencia. Por otro lado, una persona manifiesta, nos da la información y manifiesta de una operación preparada desde Europa por un organismo de inteligencia que estaba reclutando personal para traerlo a Venezuela. Esa persona manifiesta que, bueno, a él lo tocaron, le dieron el plan, pero que él no iba a ejecutar esa tarea. Tendría sus razones y nos da la información a nosotros. Nos da la información a nosotros. Nos dice que ya hay personas aquí en Venezuela, que ellos han logrado traer a Venezuela, que están operando, que están trabajando. Nos habla que ese organismo de inteligencia es el Centro Nacional de Inteligencia de España, de España, de España, sí, del Reino de España, y habla que ellos están reclutando personal mercenario. El CNI en España depende del Ministerio de Defensa español. Eso es pura mentira, ¿no? Porque el CNI depende de la CIA, en verdad. Los jefes del CNI es la CIA quien los manda, quien les da órdenes. Lo demás es, ¿cómo se llama? Una fachada, una careta. Pero quien da órdenes al CNI es la CIA. Nos envía el plan, asesinar a la presidenta Nicolás Maduro, asesinar a Delcy Rodríguez, a un señor que llaman Diosdado, a Jorge Rodríguez, a otros compañeros y compañeras, con premios a quien lo lograra, a quien lo lograra, estaban buscando a los mercenarios, un grupo de mercenarios franceses tenían la tarea de tomar el aeropuerto de Maiketía, muy parecido al plan de Gedeón, ¿recuerdan? Muy, muy parecido. Ellos repiten los guiones. Hay que atacar el Palacio de Miraflores, hay que tomar control del aeropuerto de Maiketía, hay que atacar unidades militares, hay que atacar los servicios públicos, hay que atacar sistemas de transporte, todo eso está en los planes de, con mercenarios extranjeros. Nosotros comenzamos a actuar y comenzamos a, a develar en secreto este plan, a develar, digo, a desmenuzarlo, ¿no?, con los vínculos. Esta gente, que nosotros hemos nombrado, ha confesado públicamente, públicamente no a nosotros, nos ha confesado los planes y cómo lo iban a ejecutar. Por supuesto, de aquí en adelante, todo aquel capturado será un santo niño, que no tiene ningún vínculo, turistas, que vienen a Venezuela, gente buena, pues, gente buena que, que por diversión, asesina a otros, les pone bombas, y dan golpes de Estado. Y dan golpes de Estado. 400 fusiles de primera línea, capturados. Mercenarios capturados. Plan internacional develado. Develado. Faltan algunos detalles que no podemos decir por ahora. Sabe el CNI español, lo sabe, que lo que estamos diciendo es verdad. Lo sabe la CIA, que lo que estamos diciendo es verdad. Lo que saben también ellos, es que no estamos diciendo todo lo que sabemos, como es lógico, ¿verdad? Porque hay detalles que no debemos decir. Por eso ellos no han salido abiertamente, con sus posiciones. Porque ellos no saben hasta donde nosotros sabemos. Aquí se puede formar un trabalengua, ¿no? ¿Trabalengua, qué dicen? Se puede formar. Se puede formar. Bueno, capturamos a estos tres señores vinculados con las granadas. Ellos inclusive lanzaron una granada y fue tomada la foto y capturada a la persona que lo hizo. De ahí es donde, en la Casa de Justicia y Paz de Petare. De Petare. De arriba. Tú pasas por la autopista y la casa queda abajo de donde quedaba la prefectura antes de Petare. Lo que era la prefectura. Se pararon en las motos. Una cámara los tomó. Fuimos, jalamos la cuerda y llegamos. Llegamos aquí en suministraba las granadas. Viene el interrogatorio. Y comienza a tomar forma esta operación. Nos dan un reporte de la captura de dos ciudadanos españoles. ¿Tenemos por ahí? Dos ciudadanos españoles. ¿Qué es eso allá? Yo no veo de aquí a allá ahora. Ellos saben el mal que me están haciendo. Yo estoy teniendo meter el ojo para allá. Yo, ¿qué es eso? Dios mío. Dos españoles. José María Basoa Balinovinos. Algo así. ¿Y el otro? Andrés Martínez Adasme. Andrés Martínez Adasme. Capturados. Turistas. En la pista del aeropuerto de Puerto Ayacucho. Yo dije que había un vínculo de todas estas capturas con un hotel en Colombia. Yo nunca dije el nombre del hotel. Nunca nombré al hotel por su denominación. Dije que había un vínculo con un hotel en Colombia. Ahorita voy a tocar ese tema. Estos dos caballeros fueron detenidos. Hemos preguntado a gente de origen español, si ellos salen de vacaciones en septiembre. Dicen que no salen de vacaciones en septiembre, que sus vacaciones son en julio y agosto. Es extraño que estén de vacaciones en septiembre. Es extraño que dos españoles se vengan de tan lejos para ir de turismo a Puerto Ayacucho. Verá que primero pudieran ir a las playas de La Guayra, de Falcón, de Margarita. Digo esto como lógica del turista, ¿no? No, ellos llegaron y agarraron un carro y se lanzaron para Puerto Ayacucho sin conocer para allá. Allá los agarraron al lado de la pista donde he tenido. Estos dos son funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia Española. Así ellos digan que no son. Digo los españoles. Digo los españoles. Eso fue en la... Nosotros salimos aquí a las dos de la tarde. Eso es como ¿qué hora ya en España? Ocho de la noche, ¿será? Sí, ocho, nueve de la noche sería. Y en la madrugada, en la madrugada de España salió un señor a decir que mi hijo es un turista. es el único que ha salido. Parece que no tiene más familia. Pero salió el señor dueño de un hotel de Colombia a... El señor se llama Mauricio Bernal a decir que... No, ellos son turistas. Son turistas. Estuvieron aquí en mi hotel. Yo no lo estoy acusando a usted, señor Mauricio Bernal, pero es su hotel, Las Toninas, donde pasaron todos estos mercenarios y le pedimos al gobierno de Bogotá, de Colombia, que nos ayude en esta investigación. Porque nosotros no tenemos competencia allá en Colombia. Este señor salió de una vez a defender a una persona acusada de terrorismo o a un grupo acusado de terrorismo. Allá mismo, por casualidad, qué casualidad de esta vida, ¿no? Un señor de nacionalidad checa, tenemos la cara del señor checo ahí. ¿Parece a la cara? El señor checo Yang, por favor, fue capturado también en la pista de Puerto Yacucho. Qué casualidad. ¿No? ¿No la tenemos? No, no, pero primero como capturado, como capturado. Lo quiero como capturado. Ahí está. En la pista de Puerto Yacucho. ¿Quién tendrá la pista de Puerto Yacucho de carácter turístico que llame la atención? Sabemos que es muy bonito el estado Amazonas, pero ¿qué tendrá esa pista? Sí, pero también tiene Colombia al lado. Usted atraviesa con una con una lancha y Jorge trabajó por allá, ¿verdad Jorge? Jorge trabajó. Y usted está del otro lado. Este caballero. ¿Quién es este caballero? Otro turista. Otro turista. Pero este caballero es un miembro activo del ejército checo, especialista en paracaidismo, es de una división de paracaidistas y además dentro del paracaidismo ellos tienen sus unidades y él es experto en artillería. Ese caballero que está y ahí está. Claro, esas selvas no se parecen a las del Amazonas, ¿verdad? Esas sí son unas selvas las del Amazonas. Anicia. Ahí está el caballero. En su teléfono le encontramos, ahí está en una operación militar, en su teléfono le encontramos nosotros eso. Ese grupo de WhatsApp. Comando AZ. Comando AZ. Ahí están todos los, ¿cómo se llama? Los turistas. Grupo de turistas está ahí. Sí. Comando AZ. Y comienza la cosa a tomar forma, ¿verdad? Hoy parece que de allá están preguntando dónde está su agente. Qué maldad le estamos haciendo a su agente, ¿no? Nosotros respetamos los derechos humanos y están resguardados por las autoridades de Venezuela. En lugar seguro. En lugar seguro. ellos, fíjense, los españoles llegaron, pasaron por Aragua y de Aragua para Amazonas. Jan también hizo lo mismo, pasó por Aragua. Nos alerta nuevamente el tema de Aragua y surge un personaje. surge un personaje que venía sonando por vinculaciones con grupos ya va, vinculaciones con grupos delictivos del mal llamado tren de Aragua y el tren de los Llanos. Un ciudadano ahorita voy a regresar a un punto. Un ciudadano que hace contacto con una persona del estado de Aragua y de repente pues se enamora perdidamente de esa persona. Amor a primera vista le dicen, ¿verdad? Pero es la forma, es la forma o la vía como ellos han tratado de meterse en la realidad venezolana a través, perdónenme que yo use este término pero es el término que usan ellos ahí de damas de compañía vinculadas a los grupos de delincuentes. Los españoles vinculación con una dama de compañía en el estado Bolívar que es la que los ubica, los guía, les dice este señor que capturamos nosotros en el estado de Aragua que capturamos en el estado de Aragua de nacionalidad norteamericana gringo pues ya voy a dar los datos sobre él también se enamora perdidamente de una persona dama de compañía y anunció en este momento aquí señor presidente en este instante hace 20 minutos 20 minutos estaba sentado yo allá adentro fue capturado otro ciudadano de origen norteamericano en este momento norteamericano que lo veníamos siguiendo fue capturado aquí en Caracas tomándole fotos a instalaciones eléctricas a las instalaciones petroleras a unidades militares para mala suerte de él Venezuela tiene un anticuerpo muy poderoso es la conciencia de nuestro pueblo él tiene no es la primera vez que viene a Venezuela no es la primera vez que viene a Venezuela con toda esta información que ha salido llaman a una persona y le dicen mira llegó tal que él le había servido de guía aquí en Venezuela esa persona informa y dice este tipo es muy raro yo lo he llevado a tomar fotos a tales a tales a tales a tales y me acaban de llamar que tengo que llevarlo nos lleva donde estaba la persona acaba de ser detenido con seguridad tengan la certeza la certeza que es así que este caballero forma parte del plan contra Venezuela del plan contra nuestro país y también en sus prácticas dice la persona que nos da la información su enganche era con personas damas de compañía vinculadas a bandas delictivas ajá alguno pudiera decir sí pero si son turistas de verdad pues pudiera ocurrir yo conozco otros turistas tenemos una foto de unos turistas que vinieron hace poco para acá por favor vamos a ver si conseguimos esa foto de unos turistas que vinieron para acá a conocer carajo le mando un mensajito de texto los turistas ojalá ahí están tomando sol otros turistas por favor ahí lo están esperando en las playas de choronía allá mira máxima seguridad los turistas los turistas con los que tenían las cosas para montar sus campings si todo está bien digo porque eso es uno de los ¿cómo se llama de los de las coartadas que están dando que eran turistas en Venezuela porque nos ven quizás cara de de tontos pero nosotros tenemos cara de tontos pero no ejercemos ¿verdad? no nos gusta ejercer esa esa tarea ¿quién es este caballero Wilber Joseph Castañeda? es el gringo capturado en Aragua por favor Wilber Joseph Castañeda porque ahí está ¿quién dirige esta operación? ahí está aguántalo ahí Wilber Joseph Castañeda Gómez voy a leer rápidamente el currículum de este caballero fue capturado fue capturado con su pasaporte Navy SEAL de los Estados Unidos especialista en instrucción de tiro y explosivos perteneciente al equipo SEAL SEAL 4 Little Creek entrenado específicamente en el ámbito geográfico de Latinoamérica Colombia Bolivia Ecuador Venezuela y único equipo en que se exige desenvolverse en idioma español todos los que están en ese equipo SIL 4 ST4 se les exige que hablen perfectamente español tiene lógica porque son turistas que hablan español hubo los turistas de Gedeón no hablaban español no hablaban español entonces se enredaban en la playa para pedir un pescado frito no sabían decirlo se enredaban para pagar los transportes se enredaban para para comprar los explosivos estos hablan español y no se enredan pase un poquito de este otra ajá perdón no me pongas esa todavía esa te la voy a pedir ahora otra otra ajá ahí está ya detenido el señor ya ese es ya detenido en la anterior estaba en operaciones en operaciones ahí está no lo pongas con el niño todavía la otra la que está detenido ahí está las dos caras de la moneda las dos caras de la moneda un tipo entrenado entrenado ayer ayer anteayer el presidente de la asamblea me pasó un corte de una serie porque yo les contaba a ellos en una reunión de que tuvimos que la persona la primera esa persona la primera investigación la primera gente de la la primera él no subía la cara él hablaba así de repente subió la cara y comenzó a hablar pero comenzó a pestañear de una manera muy extraña algunos dicen no eso es de película es de película cada loco con su tema déjenos a nosotros con nuestro tema evidentemente él pensaba que nosotros íbamos a enviar íbamos a sacar esa información por televisión o se le íbamos a enviar a su jefe y él estaba enviando un mensaje cada vez que estaba pestañeando Jorge me pasó ayer anteyer una película ¿cómo que se llama? Priction Break ¿dónde exactamente ocurre eso? yo no había visto eso pero es una serie vieja parece ¿verdad? yo estaba muy joven parece estaba muy joven todavía en el 2005 ese caballero estuvo ah perdón de allí pasó de allí pasó al grupo 7 del equipo de San Diego que es el grupo élite de los Navy Seals y tenía la especialidad de brechero ese es el que es todo el que tiene explosivos que es experto en combate urbano en armas largas y armas cortas especialistas pues estuvo en combate dos veces en misiones una en Afganistán y una en Irak también estaba practicando turismo me imagino allá y fue no se había anunciado nada de esto de la captura de este señor y hace poco el vocero de la Casa Blanca creo que Kirby es que se llama ¿verdad? o uno de los voceros de allá se hizo preguntar en esa rueda de prensa sobre una persona detenida en Venezuela y él respondió no tenemos mayores detalles pero si está detenido un militar nuestro en Venezuela este caballero es militar activo militar activo del ejército o de las fuerzas armadas del gobierno de los Estados Unidos y vino a Venezuela a cumplir una misión muy clara muy específica ¿y por qué lo ponen a él? bueno un especialista habla español es un mercenario es un mercenario este caballero pudieron no decir ¿cómo viene el vínculo? no el vínculo es muy fácil los presos vamos vamos con los cuatro primeros los tres primeros detenidos para hacer la secuencia política los tres primeros detenidos ellos tienen vínculos ¿con quién? con una señora que se llama alias la niña alias la niña pasa la siguiente foto no, no, no la foto donde aparece ella con los con los con los los políticos ahí está ella creo que se llama Belén Salas algo así alias la niña claro ellos van a decir que una foto se la toma cualquiera es verdad es verdad pero ella no es cualquiera en este caso participó activamente en las guarimbas del 17 del 18 se fue de Venezuela con su marido que llaman alias el diablo también vinculado al partido primero de justicia seguimos jalando la cuerda y aparece un ciudadano cuyo nombre es Jormann Barilla del Zulia los zulianos deben saber quién es Jormann Barilla Jormann Barilla asesinó a un joven asesinó a un joven en la universidad y está huyendo desde ese momento Jormann Barilla en todos los cruces de llamadas quien quien reserva el hotel este en Colombia es Jormann Barilla y aparece una señora del estado Aragua en las conversaciones de Castañeda de los dos españoles de me falta uno ah perdón de Estrada no no de Estrada del checo no de Estrada el preso la menciona la señora de la cual Castañeda se enamoró perdidamente que es ah perdón no les dije ese detalle esa señora era la mujer del segundo del tren de Aragua la persona que contacta José Castañeda era la la pareja del segundo del tren de Aragua que eso no eso es el checo que es asesinado ese que está allí que es asesinado en Chile que es asesinado en Chile hay una foto donde están los dos el señor como Castañeda con ella esa es su expareja del tren de Aragua acusado del asesinato por cierto entre otras cosas de un ciudadano español por cierto ahí está Ángel Daniel Pereira Bernal ya no es miembro activo porque fue asesinado en en Chile en Chile seguimos halando la cuerda del vínculo político y aparece una señora del estado de Aragua que se llama María Teresa Clavijo ¿le suena a alguien del estado de Aragua? es la jefa de 20 Venezuela en el estado de Aragua ahora si quiero la foto de Castañeda con el niño por favor esa foto de Castañeda con su hijo es en Texas en el acto del 17 de agosto que convocó aquella ¿se acuerdan aquella primera protesta del mundo mundial y de todos los universos? que convocó la señora María Corina Machado a la sazón jefa de esta operación él estaba por si acaso dicen que no había por lo menos simpatía esa foto la tiene él en su teléfono no la inventó ninguno de nosotros la tiene él en su teléfono en una actividad que hicieron allá en Venezuela allá perdón en Texas ya va están pilas están pilas allá está un contacto de él de él con las bandas que se llama alias el flaco ponme que me la foto de alias el flaco ahí está alias el flaco con esa carita alias el flaco es un asesino mercenario venezolano que está allá que engancha con un señor que llaman alias petare que se le hace dar perseguido político ese que está ahí el día 28 28 voy con el cuadro este ven que de aquí yo soy el que da la este es electrónico aquí está día 28 comunicación de Wilber Jose Castañeda Gómez con el flaco este que está aquí bueno ahí está ustedes lo ven los que no vean yo les leo aquí que tengo cerca le dice le dice el flaco andamos activos como van a ser pregunta Wilber vamos a matar hasta el perro el 28 veremos que pasa esta noche esa noche eran los resultados del CNE y ellos ponen el 29 me imagino que eso a las 12 y 12 de la madrugada lo robaron pone el señor Wilber Castañeda ¿por qué? porque venía el plan de la toma de Miraflores yo lo denuncié varias veces que ellos iban al palacio sin importar los resultados que diera el CNE porque su plan nunca fue electoral su plan siempre fue la violencia 20 28 29 ponen una foto aquí pusieron una foto mía no sé por qué si yo no me meto con nadie aquí está la tenían ahí en su ¿cómo se llama? en su chat después ponen una foto de Luis Amoroso y dice ya anunciaron que ganó Maduro ellos dicen se va a encender Venezuela le dice este caballero en tiempo real al flaco está dirigiendo la operación cuéntame flaco estoy viendo que Caracas está en llamas y que ha vuelto un centro de guerra que los que mandan en los barrios ya también están por sacar a ese pum a la fuerza hay una conversación que me la reservo es muy arrecho hay demasiados policías y los colectivos están matando mucha gente no él le dice tienen que llegar al palacio le dice Castañeda y el flaco le responden es muy arrecho hay demasiados policías y los colectivos están matando mucha gente el flaco el Castañeda le dice la gente con armas se tiene que organizar y montar una ofensiva grande en cuanto empiecen a morir esos que están siendo forzados a proteger al palacio van a bajar las armas porque ni ellos mismos quieren nos quieren se van a dar cuenta que no vale la pena perder la vida y hasta ellos mismos lo entregan va a morir mucha gente inocente pero van a recibir el resultado que se merece el país no hay otra forma este es Wilber yo sé Castañeda dirigiendo la operación la gente y el pueblo deberían establecer bloqueos que nadie sale de la zona del palacio y nadie entra que no dejen entrar ni una botella de agua y que todos los helicópteros que entren o salgan los van a balasear yo estaba en el palacio el día 29 Jorge estaba en el palacio el día 29 había otros compañeros seguramente estaban en el palacio el día 29 saben que intentaron atacar no intentaron no atacaron el palacio por Santa Capilla ¿qué se llama? Santa Capilla por la Oliari por la Pastora por la Varal por las Fuerzas Armadas intentaron por la Avenida Azucre y no pudieron porque ahí los colectivos que ellos llaman colectivos pero que nosotros que el pueblo organizado los hizo huir los hizo huir lo intentaron nos acusaron de cualquier barbaridad ellos ellos hicieron lo mismo que hicieron el 11 de abril el 11 de abril tenían francotiradores francotiradores ubicados en sitios específicos fíjense repitieron el guión ¿alguien recuerda a un líder del 11 de abril al frente de esa manifestación al palacio? ninguno ninguno ¿alguien recuerda a un líder de la oposición ahora el 29 de abril atacando el palacio? ninguno el 29 de julio cuando estaban atacando el palacio algún líder de la oposición que se pusiera al frente ninguno ah ellos no contrataron francotiradores trajeron sicarios y pusieron a matar a su propia gente ¿para qué? para culpar al gobierno pero hoy día para que ustedes vean hoy es que 17 no hay ni una sola acusación ni una sola acusación que involucre a organismos de seguridad del estado en alguna muerte del 29 de julio o del 30 de julio mandaron a matar ellos mismos el mismo guión para que culparan al gobierno y este caballero estaba dirigiendo en caliente su operación con este que llaman el flaco él le pregunta ¿y tu familia está bien? sí, mamá se fue a trabajar entonces él se refiere a Maracay los hospitales en Maracay andan pidiendo sangre y colaboración le dice Castañeda Maracay era el otro centro allá mataron a una compañera ¿recuerdan? en Turmero fue de los sitios donde hubo mayor violencia el estado de Aragua ese día este estaba dirigiendo la operación él mismo y tiene vínculos con sectores de la oposición directa uno se pregunta hoy ah los Navy Seals pásame mi mi cosa ahí que es prestada este que está aquí es uno de los fusiles este que fueron capturados este es el arma orgánica de los Navy Seals esta que está aquí y fueron capturados varios de ellos de hecho yo traes algunos una muestra representativa ¿qué dicen? aquí está el calibre no tiene nada ya yo lo revisé antes vale esa ese es un M4A1 así como existe el M16 ese es un M4A1 y es el arma oficial de los Navy Seals y fueron capturados y no es que nosotros con esto abortamos la operación no 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 lo que hicimos fue darles un duro golpe porque hoy fue capturado este gringo y ayer y ayer ayer fueron capturados otro lote de armas ayer las de ayer todas las que aparecen son acá no que es un armamento ruso no 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 en Estados Unidos hay casualmente casualmente yo le comentaba al presidente ayer esta fábrica Century Arms se pronuncia así hay forma aquí arriba en el medio contigo aquella ajá Century Arms esta 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 la de arriba esta que está aquí las cajas que decomisamos ayer todas dice Centuriano fabricadas en los Estados Unidos una operación contra nuestro país diseñada por la CIA promovida por la CIA financiada por la CIA ahora nosotros nos preguntamos nosotros nos preguntamos ¿sabe el gobierno de los Estados Unidos? porque uno a estas alturas hoy día no sabe quien manda en los Estados Unidos quien manda en los Estados Unidos la CIA hace esto con anuencia del presidente o lo está haciendo solo está la DEA también detrás de todo esto el Pentágono quien más está detrás de todo esto porque lo primero que nos acusan es que este señor es un niño inocente no es ningún niño inocente no lo es aquí Jorge Rodríguez nuestro presidente de la asamblea explicó con detalles la operación Gedeón con detalles explicó la operación Gedeón donde se entrenaban hasta las coordenadas Jorge ¿verdad? hasta las coordenadas los campamentos quienes lo dirigían se le dijo al gobierno del narcoparaco Duque ¿qué dijeron? eso es mentira lo que no dijo Jorge lo terminé de decir yo inclusive dimos en las iniciales porque no teníamos el nombre del que iba a dirigir eso las iniciales de Jordan Gudro yo recuerdo clarito que yo las puse en un organigrama les dimos todo y ellos dijeron no vale no eso es mentira eso es el gobierno de Venezuela inventando se metieron aquí en Venezuela y entonces ellos esperaban que nosotros lo recibiéramos con aplauso nosotros estamos obligados a defender nuestra patria nuestra soberanía obligados y a la hora de defender nuestra patria nuestra soberanía no nos va a detener nada nada porque ellos ellos utilizan bandas una gran operación montada sobre las bandas en Venezuela ¿cuánto tiempo tiene el imperialismo hablando que el tren de Aragua opera en ¿qué es como se llama? el tren de Aragua yo creo que es peor que la cosa nostra ¿no es que era algo así? ¿donde lo han puesto pues? que está operando y que se meten en apartamentos en Colorado ya iba a decir en Carupano en Colorado ¿y por qué no los sacan? ¿y por qué no los detienen? ¿por qué no los detienen? evidentemente quieren darles un uso y ellos saben y no es la primera operación que hacen los gringos con grupos con grupos delincuenciales ¿cómo se metieron en Libia pues? en Ucrania ¿cómo? aquí mismo en Centroamérica ¿cómo se metieron? quieren ellos llevar quieren ellos llevar dentro de su acción a que Venezuela sea un no estado donde no funcione ninguna institución donde vinculen a todo el mundo con delincuencia eso no es un problema nada más del gobierno eso es un problema de todos los venezolanos y las venezolanas no es un problema de los cuerpos policiales nada más no es de todos y de todas no es un problema del chavismo nada más porque el chavismo está trabajando para garantizarle la paz a todos los venezolanos y venezolanas aún los que quieran esto porque uno dice no vale eso es un hecho circunstancial ponme el video vamos a ver este videito aquí rapidito lo iba a pasar en un programa aquí los miércoles pero estoy como ministro no puedo vamos a ver este video para que ustedes se den cuenta que no es de ayer esto es repetitivo es con su estudinario pasa el video por favor si lo tenemos la DSTIP hoy Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional detectó un grupo de colombianos con uniformes del ejército venezolano en una finca de nombre de Artari en una zona de clase alta en plena capital eran paramilitares la detención de estos irregulares fue tan solo la punta de lanza de lo que realmente sería un plan de magnicidio en esa operación hubo complicidad abrigo y presiduado de autoridades de los municipios de autoridades que eran Enrique Catalán en proyecto Venezuela era alcalde de Latillo Enrique Capriles de Primero Justicia y alcalde de Baruta en los empresarios uno del estado del Zulia buscaba un sin machado otro que fue Romero Alonso propietario de la finca de esa Tatari entre Latino y Baruta en el estado Miranda a él lo acudaban en polonio y en polonio este grupo paramilitar que estuvo allá intentando derrotar al presidente Chávez diputado de Nubo Juan Álvarez Paz hemos desarticulado un atentado golpista contra la democracia contra la estabilidad de nuestra patria hicimos detenciones muy importantes el día de ayer en la noche en la madrugada y hoy están presos los conjurados un solo objetivo que primero salir de Maduro el sábado vamos a matar a Maduro con drones hemos probado los drones en Caracas funcionan y yo les dije hágale Presidente de Venezuela Juan Guaido juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional tenemos muchas opciones para Venezuela incluyendo un posible militar invoco a todos los soldados la familia militar comenzó el cese de la usurpación Venezuela estamos buscando es una coalición internacional soportado en las fuerzas militares de la región bueno era una exploración para ver la posibilidad de captura y entrega a la justicia de miembros del régimen salir de Maduro como sea tan simple como es general Martín en Macío había preparado un discurso a la dirigente de política María Corina Machado una vez que se hicieran los pronunciamientos militares ella surgiera a través de un discurso teníamos contacto con el teniente coronel César Ciero y decidió que la operación se llamara ahora Saliente Blanco Venezuela resiste el empresario y ex militar estadounidense Eric Deanne Prince conocido por ser el fundador de la controversial empresa militar privada Blackwater ha generado un revuelo al proponer un incremento sustancial en la recompensa ofrecida por la captura de Maduro y otros altos funcionarios de su gobierno lo que no vamos a aceptar es ese chantaje que la defensa de la verdad es violencia no señor no señor está hablando es lampa seria para que estén claros mira esto va con los malditos colectivos si no se trincheran en los comandos vamos a usar todo lo que tenemos y toda mi gente en todo el estado juárico vamos a empezar a lanzarle ataque a los funcionarios ajá ya llegamos suéltale arranca aquella también aquí en este pueblo todo está tranquilo pueblo pero eso es mentira ya tenemos una base establecida hacerle toda la presión de adentro y afuera a un régimen para que entienda que los costos de quedarse son mayores a los costos de salir mamacueva vamos pa' esa vamos pa' esa y todo el colectivo que estén moviendo por ahí lo van a partir la cara lo van a dar como un col ahora eso maldito para que estén claros esa mamacueva suéltale 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 vamos a agarrar el tren y la lucha de los venezolanos afuera y adentro continúa cada día con más fuerza Venezuela votaste en el 28 de julio por la libertad ahora es hora de votar en tus dólares ahora es hora de votar en tus dólares este es un paso importante para cobrar para cobrar para cobrar estamos casi ahí Yucasse Venezuela armamento cuyo origen viene desde los Estados Unidos de Norteamérica este armamento trató de ingresar a Venezuela por vía regular a nosotros nos llega la información y comenzó un trabajo de inteligencia hasta que tocamos al primer punto este armamento que está aquí es solo parte de más de 400 fusiles y pistolas estos fusiles eran para hechos terroristas que iban a ocurrir aquí en Venezuela promovidos por sectores políticos detrás de esta operación está un personaje nefasto este es el señor Iván Simón Ovis Wilbert Joseph Castañeda militar activo activo desde el año 2009 pertenece a los cuerpos del Navy Seal de Estados Unidos y esto tiene dos fuentes principales una que no nos extraña para nada que es la CIA la CIA está al frente de esta operación y la otra que tampoco nos extraña pero ellos siempre han mantenido un bajo perfil sabiendo que la CIA opera en esta zona que es el Centro Nacional de Inteligencia de España estos dos capturados así lo dicen inclusive hablan de un grupo de mercenarios que están buscando para traerlos a Venezuela con objetivos muy claros de asesinar al presidente Nicolás Maduro a la vicepresidenta Delcy Rodríguez a mi persona en este caso y otro grupo de compañeros que son dirigentes de nuestro partido y de nuestra revolución hayan contactado mercenarios franceses han contactado mercenarios de Europa del Este y están en una operación para tratar de atacar a nuestro país que el mundo sepa que nosotros vamos a usar todos los mecanismos necesarios para repeler para derrotar a estos grupos de mercenarios de terroristas que intenten socavar la paz y el orden en Venezuela el objetivo de esto es político detrás de la importación de armas todo ese armamento lo ha movilizado de allá Simunovic todo lo han dicho los operadores aduaneros que llaman las casas de las agencias salen ahora en una campaña ayer y que se acababa el mundo según eso fue como el cuento del año del milenio del 2000 al final es otra estafa entre ellos otra estafa y tratan de disfrazar lo que verdaderamente le quieren hacer a nuestro país cada uno de nosotros alerta pendiente pendiente nadie desestime ninguna información movimientos raros nosotros en el marco de esta constitución y de la ley vamos a hacer lo que tengamos que hacer para proteger a nuestro país y todos y todas los que aparecen involucrados y comprometidos van a rendir cuentas ante la justicia y se acabó la impunidad se acabó la impunidad pueden decir lo que quieran ayer andaba un personaje de estos ayer no el domingo ayer fue el lunes ayer domingo en un barrio de Caracas buscando gente un barrio de la capital buscando gente nos informó la propia gente del barrio no se van a burlar de la justicia las nuevas generaciones van a recibir un país en paz nosotros le vamos a entrar a un país en paz en paz esto es tan sencillo de resolver esto es tan sencillo de resolver cuando sabe el gobierno de los Estados Unidos que es el que está detrás de todos estos planes que aquí en Venezuela yo escuché una locución de este tal decir que Venezuela era como el dorado esa es la verdad de la razón de ellos la plata sabe el señor o los quien de la cara por Estados Unidos que nosotros tenemos todo el petróleo que ellos necesitan todo pero tienen que pagarlo gratis no se van a llevar de aquí nada ni una gota ni media gota se van a llevar gratis de aquí de Venezuela y debe saber el pueblo de Venezuela los chavistas los no chavistas los que no están identificados políticamente con nadie no hay bombas solo mata chavistas esos fusiles no usan balas solo mata chavistas no a ellos no les importa absolutamente nada vean lo que hacen en Palestina bombardean un hospital una escuela un refugio no es que ahí había un supuesto terrorista y lo que hacen es matar niños y asesinar niños y nadie dice nada y menos hacen tenemos que tenemos que preservar la paz de nuestro país yo creo que nuestro pueblo votó el 28 de julio por la paz por la tranquilidad no cesemos en el empeño de cuidar nuestro país no nos demos el lujo de descuidar el cuido de nuestra patria de dejar que eso vamos a ver que ocurre no 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 dejemos que las cosas ocurran pongámosle freno antes y ahí se explica todos los ataques a los jefes de calle a los jefes de comunidad ¿para qué? para asustarlos para desmovilizarlos para aterrorizarlos y más después si te sale un mercenario con un fusil en la calle ¿quién iba a salir? si ya antes los habían atemorizado y habían matado nuestros líderes y lideresas crear el caos crear el caos que hicieran ellos nosotros estamos obligados a crear la paz para todos y para todas quienes tengan dolientes desde esta asamblea si me lo permite señor presidente quienes tengan dolientes dolientes porque son naturales de su país aquí están seguros ellos nos están diciendo todo van a pagar ante la justicia los crímenes que cometieron los que se proponían cometer aquí en Venezuela nosotros nosotros no perseguimos al ciudadano estadounidense no 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 aquí nosotros no perseguimos a un ciudadano checo no no pero si un ciudadano estadounidense está metido en una conspiración para hacerle daño a nuestro país tenga la seguridad que nosotros vamos por él tenga la seguridad que vamos por él metodología que usan ellos contactos con mujeres contactos con mujeres damas de compañía penetran bandas bandas penetran barrios se organizan violencia hay que cortar la cadena hay que cortar la cadena a todos los niveles cuando agarremos uno de los que financia ahí si es verdad que van a chillar oyeron cuando caigan los que financian los que están poniendo la plata ahí si es verdad que van a chillar señor presidente me honra haber estado aquí en esta asamblea nacional espero haberles dejado muchas interrogantes espero haberles aclarado importante que los diputados tengan pleno conocimiento de lo que está ocurriendo en Venezuela importante que los diputados ahora se vayan a las calles a las comunidades a decirle a nuestro pueblo para que sepa y para que sepan nuestros pueblos que esta batalla es de todos nosotros de todos y de todas que nadie se descuide que nadie se descuide los mecanismos de inteligencia popular están funcionando yo que se los digo yo que se los digo a uno le llegan cosas que uno dice Dios y como y como inmediatamente uno responde aprovechen que ahora tienen un amigo ministro y se las pasa cuídense mucho que Dios los bendiga a todas y a todas que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva la revolución bolivariana no solo es impresionante el nivel de información que maneja nuestro ministro del poder popular para el interior justicia y paz de la república bolivariana de Venezuela sino que así como estamos viendo gobiernos corporaciones y grupos políticos de ultraderecha repitiendo las trastadas que cometieron en el pasado del mismo modo criminales disfrazados de acción política mercenarios asesinos delincuentes violentos están intentando nuevamente sembrar desestabilización y caos cuente la república bolivariana de Venezuela cuente el estado venezolano cuente el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela con el apoyo decidido no solamente de las diputadas y los diputados de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela sino con el apoyo de todo nuestro pueblo que es en última instancia el sujeto de la protección del estado venezolano y el sujeto de la protección de la revolución bolivariana son muy graves e importantes los hechos que ha presentado el ministro cabello rondón el día de hoy aquí y que ya había presentado en una rueda de prensa el pasado día sábado y el día de ayer en el programa con el presidente Maduro pero hoy abunda más acerca de los nexos que existen entre supuestos cultores de una práctica política que no lo son son criminales también son los autores intelectuales de todos estos eventos de violencia y en última instancia le rinden pleitesía a quienes han preparado en una fría oficina en Virginia o en Washington todos estos planes contra nuestra república es esto tan grave que amerita ir más allá que un debate como habíamos previsto para el día de hoy por tanto yo propongo que la comisión de política interior prepare un proyecto de acuerdo para ser discutido el próximo día jueves en la sesión ordinaria de la asamblea nacional para que las diputadas y los diputados salgan a los circuitos de su correspondiente membresía para que salgan a las ciudades para que salgan en última instancia a contactar con el pueblo de nuestra república no solamente para que esté ojo avisor sino también para saber cuál es la posición de todo nuestro pueblo frente a las denuncias tan graves que ha hecho el ministro Diosdado Cabello Rondón solamente quiero cerrar este punto con algo que no es una verdad de perogrullo pero es una verdad es una verdad absoluta y clara como la luna llena los vamos a derrotar los vamos a revolcar los vamos a aniquilar y van a ir presos y presas todos aquellos quienes han provocado dolor y zozobra a nuestro pueblo lo juro por mis hijos lo juro por los huesos de mi padre muerto los vamos a derrotar siguiente punto del orden del día señora secretaria la misma comisión de diputados que acompañó al ministro Diosdado Cabello por favor sírvase a acompañar al diputado ministro Diosdado Cabello Rondón y a Lucas Bantroico que lo acompaña para que se retire del hemiciclo de sesiones siguiente punto del orden del día señora secretaria derecho de palabra del influencer argentino Diego Omar Suárez conocido como Michelo 2.0 respecto a la batalla digital en redes sociales de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente vamos a esperar un momentico secretaria que hay un pequeño tumulto en la puerta en la puerta del hemiciclo chao Diosdado se designa una comisión conformada por los diputados Winston Vallenilla la diputada Gabriela Chacón el diputado Pedro Lander el diputado Mario Silva el diputado Alfonso Campos y la diputada Tania Díaz para que se sirvan acompañar a nuestros invitados Diego Omar Suárez Michelo y Javier Hernán Gómez Javi Flama a el hemiciclo de sesiones Gracias 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 Y después la ley, ¿no? Gracias. Se encuentran en las puertas del hemiciclo de sesiones nuestros queridos amigos Diego Omar Suárez Michelo y Javier Hernán Gómez, Javi Flama, invitados especiales de esta Asamblea Nacional. Gracias. 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 Sin más, yo quisiera que con este derecho de palabra de nuestros amigos pudiéramos expresarle el agradecimiento que sentimos. Siendo como somos, un país caracterizado por la solidaridad, por la compasión, por la alegría. Por todas las calles nos llamamos hermanos, hermanas, como una cosa natural de nuestro gentilicio venezolano. Pero también somos un país agredido, asediado. Somos un país al que los buitres y las hienas que quieren hacerse con nuestra riqueza no han escatimado esfuerzo en sus ataques. Pero tampoco han escatimado esfuerzo en el acompañamiento, las amigas y los amigos que tenemos en el mundo entero. Venezuela cuenta con más gobiernos y países amigos que con gobiernos enemigos, agresores y violentos. Y sobre todo Venezuela cuenta con la expresión de los pueblos del mundo que ven en la revolución bolivariana una esperanza de redención. De allí la importancia que en una batalla que estamos enfrentando a los dictadores de las redes sociales, a los que nadie eligió para nada pero que se arrogan la misión de atacar países y de intentar dominarlos. Que porque sean dueños de Instagram o de WhatsApp o de X o de Facebook o de TikTok creen que pueden venir a hollar la sagrada planta de nuestro territorio. Tenemos amigos en el mundo, amigos que son valientes, que levantan la voz y dicen su verdad, que es nuestra verdad. Quiero dejar en el derecho de palabra para un breve intercambio con ustedes a Diego Mar Suárez, Michelo y a Javier Hernán Gómez, Javi Flama, inmediatamente después. Adelante, Michelo. Le invitamos a la tribuna de oradores. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctor Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea. Pedro Infante, diputado y primer ministro, primer vicepresidente de la Asamblea. América Pérez, diputada y segunda vicepresidenta. Y a todos los honorables presentes aquí y a los medios. Gracias por la invitación, por la palabra. La verdad que es un honor estar aquí. Yo vengo de muy lejos, de Argentina. Y también vengo de la Matrix cibernética, porque acá lo escuché recién al capitán Diosdado Cabello diciendo que están siendo atacados con fusiles, intentando no ser atacados físicamente con balas, con armas, con granadas. Y sepan que en mi país ya hemos perdido todo. El agua, el litio, el petróleo. Y no hizo falta disparar ninguna bala. Con algo tan sencillo como esto. Que para muchos no es nada, es siempre un celular, una cosita. Pero en mi caso, como creador de contenido, que hago videos, capaz que lo vieron en redes sociales. Ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué hago estos videos? ¿Por qué estoy acá en Venezuela? Yo soy hijo de una maestra, hijo de un trabajador, que un día colgó su título de administrador de recursos humanos. Y empecé a perseguir un sueño de ser un artista, un bailarín. Y me bailo como robot. Nunca pensé meterme en temas políticos. Siempre soñé con bailar, con hacer obras de arte. Y en ese camino, persiguió en un sueño por pasión, por amor. Tuve muchas dificultades. Una de ellas fue la pandemia, que no pude seguir trabajando en las calles bailando. Yo era artista callejero, bailaba la gorra. Y me quedé encerrado con un celular, un S7 que me regaló mi hermano. Y empecé a hacer videos. Era vivir, era seguir soñando. Así que empecé a hacer 50, 60 videos por día. Y ahí empecé a ver que mis videos se hacían virales. Empecé a ganar visitas, seguidores. Una nueva esperanza para mí, ¿no? Y ahí comienza una travesía de meterme de lleno a las redes sociales, porque para mí era una oportunidad de cumplir un sueño, algo hermoso, ¿no? Y así también me fui metiendo al mundo virtual. Por tener visitas, por perseguir viralidad. Millones de visitas, más seguidores, millones de seguidores. También se convirtió como en una dopamina. Yo ganaba tantos seguidores, sentía una dopamina en el cerebro. Ganaba tanta visita, una dopamina en el cerebro. Como si fuera una droga, básicamente. Entonces, pasé de estar todo el día, todos los días, dormir y hacer videos, porque era un adicto al algoritmo. Y eso es lo que vemos que muchos jóvenes, y yo tristemente lo veo, en mi país, también estuve en España hace un mes, y no me pagó el rey de España, fui a grabar yo la realidad también, viendo que ya la gente, padres, hijos, ustedes capaz que lo ven, cuando están comiendo ya no se ven en la cara, están ahí con el móvil, jugando todo el día, por ahí trabaja todo el día, ¿qué haces con tu hijo? Le metes el móvil, y uno no ve que está viendo. Entonces entiendo que ahora, por ejemplo, en mi país, con un algoritmo, con un celular, están haciendo lo que hacen. Y yo por eso persigo la verdad. En las redes, en el mundo virtual, ¿cuál es el mensaje que predomina? Como decía acá el presidente de la asamblea, ¿quién eligió a Elon Musk, a Mark Zuckerberg? Nadie. Son sus redes, son su propiedad privada. Ellos imponen el mensaje que quieren imponer. Y yo tanto consumir contenido, porque yo vivía más acá adentro que en la vida real, porque dejé de ver a mis hermanos, a mis padres, me quedé solo, sin amigos, ni nada, buscando esa dopamina que me generaba el algoritmo. Puro mensaje fascista, en contra de Venezuela, en contra de los políticos, en contra de Latinoamérica. Puro mensaje de libre mercado. Y yo fui engañado, fui engañado porque estaba todo el tiempo acá, y no hay una batalla digital, no hay una igualdad, no hay un discurso que diga la verdad. Y yo cuando me choco con la realidad, cuando me desconecto de la matrix, esta que me generó el algoritmo, cuando me quedo sin agua, pasaron meses que no había agua ni para tirar el baño, o sea, no había agua para nada. Cero agua. Me faltó el agua. Me di cuenta que no me servía la plata sin agua, no me servían las visitas ni los seguidores. Tenía que comprar agua mineral para descargar el baño, o sea, no había. Y yo empiezo una lucha social, me comprometo de corazón, porque yo persiguí un sueño, nunca lo hice por dinero, y me enfrento a la clase política de mi zona, una política de oligarca, de burgueses, pero ahí me di cuenta que eran simples títeres. ¿Atrás de ellos quién estaban? Mecorot, una empresa israelí que maneja el agua, que le corta el agua a los hermanos palestinos, la misma que está donde yo vivo, y me empezó a faltar el agua. Me di cuenta que las grandes corporaciones lo usan de títeres a estos políticos que me hacían odiar. Ellos eran los responsables de esa realidad tan horrible que estaba viviendo. Y empecé a investigar y investigar y me di cuenta que viví una mentira. Y por eso salí a hablar, y yo como ingenuo, que yo creía en esas ideas que me sembraron estos algoritmos, por eso no se enojen con los jóvenes. Ellos viven en una realidad donde predomina ese discurso. Como decía Gebel, creen tantas propagandas, tantas mentiras, que ya cuando alguien sale a desmentirla, ya es tarde. Los algoritmos lo hacen demasiado rápido, más rápido que los medios tradicionales. Por eso, no sé si ustedes ven, hago como 10 videos por día. Estoy ahí con mi fusil ideológico, mostrando la verdad de Venezuela. Porque yo sé lo que es estar engañado, uno piensa que está con la verdad. Yo, inocentemente, y lo busquen, busquenlo, le pedí ayuda a Javier Milei, el actual presidente del año pasado, con esta situación del agua. Después me entero que esta persona estaba vinculado a Urtubey, un ex gobernador, del cual tengo muchísimos recuerdos negativos, porque yo tenía dos amigas en mi barrio, que era Yanina y Luján Peñalba, y Peñalba cantaba, tiene un carisma feliz. Yanina Neche era amiga de mi hermana en el colegio. Y un día salieron juntas y nunca más volvieron, porque su novio, Ezequiel Frede, era hijo del mano derecha de Urtubey, consumía sustancia violento, y amanecieron colgadas las dos, aparentemente abusadas. El gobernador en media hora salió a tapar todo, y no es un solo caso, un montón de femicidios tapados por estos burgueses que hacían lo que querían. Hasta que un día, se les ocurrió hacerlo a unas francesas, que eran de familia, que tenían mucha influencia en Francia, y metieron presión y descubrieron que fue todo tapado, metieron preso a Vera por 10 años, un inocente, para encubrir a estos oligarcas, y la justicia nacional de mi país falló, búsquenlo. Y yo hoy veo que toda esta propaganda de libre mercado que te imponen un líder, todo mentira. Y me doy cuenta, antes de que gane en plena campaña, y lo empiezo a denunciar. Y esa misma gente que antes me glorificaba porque enfrentaba a los políticos, me empezó a desfenestrar, a insultarme, a meterse con mi familia, me llegaron a golpear. Yo viví lo que es el fascismo. Porque yo quiero la verdad, soy cristiano. Cristo dijo, busquen la verdad, y la verdad los hará libres. Mi lucha es por la verdad. Y desde ese momento, sabiendo que tenían, ahí me doy cuenta, un ejército digital, creadores que están 24 horas, me destrozaron, me destrozaron, pero seguí de pie, comunicando, aprendí a los golpes, viviendo la realidad, saliendo de mi pieza, por eso siempre hago hincapié, que salgan a la realidad y graben. Los invito a los jóvenes, a ustedes también, porque esto es una guerra digital, estos son fusiles digitales, cada fake news, cada mentira, son balas, misiles que están entrando acá, en su hermosa república, que tanto demonizan, que yo mismo lo veo con mis ojos. Y si uno se queda callado, lamentablemente, otorga. Por eso hay que muchos jóvenes, que piensan, que este gobierno de Venezuela, que ganó democráticamente electo, es una dictadura, que en las calles es gasa, que se comen a los perros, a los gatos, la gente está, ¡ay Venezuela! ¡Aberíamos por Venezuela! Y yo preguntándole un salario, a un trabajador de la calle, que vendía licuado, me dice, ganamos entre 300, un poquito más, un poquito menos, de dólares semanales, o sea, ganan lo que un argentino, ganan un mes, una semana acá, pero todo el mundo, piensa que acá, es el caos total, pero, simplemente eso, vean lo que pasó, en Brasil, la justicia, que hizo con el Elon Musk, le obligó a poner, una sede legal, ¿saben por qué es importante, eso en el país, si quieren operar? Yo perdí una cuenta, de 26 millones, de seguidores, que me la gané, trabajando 16 horas, por día, 3 años, por decir la verdad, de Venezuela, ahí me di cuenta, que la meritocracia, a ellos no les importa, solamente imponer, un mensaje fascista, porque yo, cargo con la culpa, de haber sido engañado, y vi, que no fue suficiente, el esfuerzo que hice, para decir la verdad, del actual presidente, que gobierna hoy Argentina, porque yo vi, con todas las conexiones, con esta oligarquía corrupta, hice lo más que pude, de verdad, lo di todo, avisándole a mi pueblo, sobre este personaje, y miren, qué pasó hoy, lamentablemente, tenía razón, están yendo por los más débiles, por los jubilados, y todo, este ejército digital, lo justifica, hay que bajar el gasto, hay que pagar el costo, si no, vamos a ser Venezuela, y mira, estoy acá en Venezuela, mostrando que están mucho mejor, que nosotros, están gaseando niños, tengo vecinos de mi barrio, que han muerto, por falta de medicamentos, una verdadera tragedia, y cuando yo veo en redes, que el clon de mi ley, que es Corina Machado, con el mismo discurso, sionista, libre mercado, exactamente un copia y pega, sentí, tanto dolor, de que se repita la historia acá, que salí a defender a Venezuela, y saben qué, ahora que estoy acá, no me arrepiento, de haber perdido la cuenta, no me arrepiento, porque en mi país, me sentí solo, luchando contra el fascismo, en mi país, que Venezuela ayudó en el pasado, me sentí solo, defendiéndome, defendiéndolo, pero saben qué, fue hermoso estar acá, compartir con ustedes, su amor, valió verdaderamente la pena, y les muestro, esto no es algo que inventa, un callejero como yo, hay ingenieros como Justin Rosenstein, que dice esto, ingenieros, que saben lo que han creado, están denunciando esto, pero las mismas corporaciones, van contra ellos también, o sea, no es algo de Venezuela, no es algo de Michelo, es algo mundial, esto va a ser una máquina de propaganda fascista, y en Argentina funcionó, por eso ustedes que están a tiempo, no duerman, porque van a aparecer lo mismo que nosotros, Justin Rosenstein dice, las redes sociales son una amenaza para la democracia, porque ya no importa la ideología, si le caes mal, te ponen en todos los celulares, como por ejemplo a mí, pidiendo que me maten, pidiendo que maten a mi familia, y cuando estaba acá en Venezuela, fíjense, conocí, en carne propia, me llegaban mensajes desde Estados Unidos, con estas palabras, y así, cientos de miles de mensajes, diciendo que me van a dar plomo, por estar acá, por mostrar la verdad, porque se cae esa mentira, que tienen ellos, por eso, fíjense, el ejemplo de Brasil, es importante legislar, porque yo ahora que le quiero hacer juicio a TikTok, no puedo, ninguno tiene sede legal en el país, ganan plata, difaman, mienten, se siembran el odio, y nadie es responsable, ¿cómo no va a haber responsable de esto? No podemos permitir, que las personas, sigan sufriendo este odio, porque ese odio, se traduce en acción, fíjense, ese chico de 13 años, que, cegado por el algoritmo, como yo, fue a quitarle la vida, a esta dirigente chavista, solamente por su ideología, y así se va a replicar, cada vez más, van por la mente, de los más jóvenes, van, primero los aíslan, como me pasó a mí, yo sé lo que es, perder el contacto social, por estar todo el día acá, por eso, yo, que vengo desde un futuro, así lo veo, donde el pueblo fue engañado, donde el pueblo no vio el peligro, de estos algoritmos, y hoy estamos sufriendo, en carne propia, al fascismo, netamente al fascismo, que está regalando todo, tenemos una base militar, en Argentina, tenemos a los militares, de Norteamérica, en la hidrovía, han entregado, las reservas de petróleo, de la Antártida, a los gringos, las bases de litio, todas las empresas de Israel, haciéndose la fiesta, en mi país, y sin meter, 400 fusiles, sin pagar, a mercenarios, por eso, Venezuela, yo confío en ustedes, un pueblo luchador, no se van a dejar invadir, por los algoritmos, por eso, un llamamiento a ustedes, tienen que tener, a sus comunicadores digitales, tienen que salir, a desmentir, la fake news, salir a combatir, los mensajes de odio, y como dice, Tristan Harris, otro ingeniero de Google, YouTube, las compañías tecnológicas, secuestran las mentes, de las personas, yo doy fe, de eso, hay que buscar, el marco legal, pero primeramente, defender a Venezuela, de este ciber, ataque, mundial, ustedes son uno, de los pocos bastiones, que quedan, en Latinoamérica, podemos ver, como el colonialismo, se va apoderando, sin disparar, ninguna bala, muchas gracias, por escuchar, a este simple artista, callejero, que busca la verdad, gracias a ti, Michelo, por la verdad verdadera, que expresaste, en tus redes palabras, quisiéramos invitar, a Javier Hernán Gómez, para un saludo, aquí, desde la Asamblea Nacional, de la República Bolivariana, de Venezuela, Javi Flama, que emoción, wow, es impresionante, antes que nada, lo primero que siento, es gratitud, por esta invitación, creo que esto es, es un momento, impresionante para mí, gratitud, a esta Asamblea Nacional, al presidente, vice, todos los presentes, muchas gracias, pensar que hace, menos de un año, ni se me ocurría, la idea, de estar trabajando, en redes sociales, mi nombre es Javier Gómez, me conocen como Flama, en internet, yo soy licenciado, en producción audiovisual, estudié audiovisual, por más de 10 años, vengo de, de un palo más académico, es raro, igual, entender, TikTok y redes sociales, desde, de un punto de vista académico, este personaje, que salió, que es Flama, salió de un proyecto, de una tesis de grado, que fue rechazada, porque, un licenciado, no puede estar en YouTube, no puede estar en TikTok, bueno, hoy en día, cada video que saco, supera los 5 millones de reproducciones, explota en internet, y bueno, esa tesis quedó ahí, porque bueno, terminé la carrera, con otra tesis, no importa esa otra tesis, el tema es que después de terminar, dije, bueno, ¿qué pasa si, sigo con lo que mi corazón, inicialmente, quiso, para ese lado, entonces, bueno, terminé de desarrollar mi personaje, a través de, bueno, recursos, tanto narrativos, como sociológicos, como de actitud, y de algoritmo, y armé a este personaje, que es Javi Flama. Inicialmente, yo siempre quise hablar sobre el imperio, y sobre cómo nos sometió, y es un tema muy difícil para hablar en las redes. ¿Qué pasa si empezamos a hacer intersecciones con diferentes categorías? ¿Qué pasa si empezamos a hacer intersecciones con diferentes categorías? El vacío de contenido, el vacío de contenido, es lo que le interesa a las redes. Entonces, cuando uno quiere hacer una bajada o algún discurso político, es mucho más complicado. La intersección fue la clave para que este personaje, que yo soy el cocinero, que cocina, muy alegremente, una comida típica, de cada país, y mientras tanto, dice, países que nos caen mal. Entonces, tocamos, Estados Unidos, fentanilo, y mientras, tranquilo, viste, batiendo la comida, no se invaden culturalmente, y ahí armamos una decoración, y terminamos con, quizás, una hamburguesa, o algún platillo de moda, y contando un mensaje importantísimo, a través de este engaño que se le hace al algoritmo, que le dice, miren, esta es una receta de cocina, pero a la vez, estamos hablando de temas importantes. Claro, el algoritmo dice, ah, no, cuenta chismes mientras cocina, y lo recomienda. ¿Esto qué pasa? Le llega al público, y el público realmente está interesado en la política. Lo que pasa es que el algoritmo se la esconde. Entonces, la receta hace efervescencia. No porque estoy armando una hamburguesa, sino porque la gente, el pueblo, quiere hablar de política. Lo que pasa es que está escondido, porque les conviene. Así que, bueno, ante la invitación a este congreso, que se hizo hace un par de días, antifascista, me pareció importante asistir, primero, para aclarar los puntos, en contra de este imperio. No es solamente Estados Unidos el imperio, pero el imperio sale de Europa, sale de muchos lados, y coloniza de muchas formas distintas. Me parece interesante poder traerles a ustedes todo el conocimiento que tengo para ayudar a la causa. Desde ya yo agradezco mucho, quiero ser breve, así que, quizás puedo decir alguna cosa más. Por ejemplo, me dicen, flama, flama, todos, porque mandan muchos comentarios, dicen, no, nosotros nadie, nosotros no queremos ser fascistas. Sí, bueno, pero están apoyando que un grupo radical armado entre a Venezuela, no sé, quizás no sea fascismo, pero pensalo. Y a partir de ahí, uno empieza a tocar diferentes temas. Y, bueno, no me quiero ir, solamente quiero agradecer mucho por esta invitación. Y, nada, muchas gracias por todo. Si no me extiendo y sigo, me ha pasado. He pedido perdón, inclusive, diciendo disculpen, porque me voy de mambo. Gracias por todo. Muchas gracias. Dos excelentes disertaciones de personas que no solamente conocen al monstruo, sino que viven en las entrañas del monstruo, el monstruo del algoritmo, la verdadera dictadura contra las ansias de libertad del mundo entero, la verdadera dictadura que amenaza la libertad de la humanidad. Por cierto, cada vez que uno dice eso, empiezan a decir los dictadores, le dicen dictadores a quienes estamos defendiendo la libertad del ser humano, como es el caso de Michelo o como es el caso de Javier. Les mandamos un abrazo y les agradecemos todo lo que han estado en nuestra tierra, en nuestra patria, les agradecemos todas sus palabras y les agradecemos sobre todo la defensa de la verdad de Venezuela. Quisiéramos comisionar a los diputados que anteriormente fueron mencionados como comisión para que acompañen a nuestros dos amigos para que salgan del hemiciclo de sesiones. Gracias. Gracias. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República Popular China relativo a la promoción y protección de inversiones de conformidad con lo previsto en el artículo 104 del reglamento interior y debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra para que defienda el proyecto de ley al diputado Jesús Faría. Influencer sobre moda. En la última moda, querido camarada, muchas gracias. En esta agitada sesión de la Asamblea Nacional nos corresponde hoy presentar el proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República Popular China relativo a la promoción recíproca de inversiones. Este es un tema tremendamente importante para el país. En primer lugar, tenemos que recordar que las inversiones extranjeras directas, las que vienen en forma de maquinaria, de empresas que se instalan, generan riqueza, desarrollan las fuerzas productivas, son un motor fundamental en el desarrollo de las naciones en la actualidad. Se ha podido determinar que las economías que más crecen, que tienen más sólidos aparatos productivos, son aquellas que reciben el mayor nivel de inversiones extranjeras. En los actuales momentos, en Venezuela, el contexto actual está determinado básicamente en primer lugar por una gran agresión, una terrible agresión del imperialismo norteamericano que se expresa en un bloqueo económico que ha traído enormes perturbaciones y costos económicos y sociales para el país. estamos en proceso de recuperación productiva superando los embates del bloqueo y en este contexto este acuerdo abre nuevas perspectivas para una cooperación mucho más profunda con la República Popular China, lo cual se corresponde plenamente con el planteamiento que hiciera el comandante Chávez de un mundo multipolar y allí Venezuela insertada relacionándose o estableciendo relaciones económicas, políticas, culturales y sociales con todo el planeta y en el planeta especialmente con aquellas naciones que comparten con nosotros este nuevo mundo, este nuevo orden mundial, este nuevo mundo multipolar. Ahí destaca de una manera muy clara la República Popular China. Este acuerdo que nosotros proponemos para su aprobación contiene un conjunto de elementos que de una manera muy firme y muy clara establece un marco jurídico que proyecta confianza proyecta seguridad y proyecta un clima de protección para las inversiones que se realicen en nuestro país, en este caso que provengan de la República Popular China. Hay que hacer un paréntesis acá y establecer que es un acuerdo para inversiones recíprocas, pero es evidente que en los flujos internacionales de inversiones la mayor cantidad de estas provendrán de la República Popular China y vendrán a nuestro país. Yo quisiera destacar aprovechando la extraordinaria ponencia que tuvimos hoy de nuestro querido camarada Diosdado Cabello subrayar que para que se puedan desarrollar este tipo de acuerdos tiene que haber paz en las naciones para que nosotros podamos tener desarrollo y un vínculo estrecho con otras naciones y con otras potencias desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista económico tenemos que tener una situación y un clima de estabilidad política como la que hemos logrado y en los actuales momentos estamos defendiendo eso es absolutamente necesario entonces este acuerdo de promoción de inversiones productivas recíprocas entre China y Venezuela plantea mecanismos de solución de controversia sobre una base de independencia y soberanía de nuestro país también establece con mucha rigurosidad un principio de soberanía que es absolutamente importante la independencia y la capacidad el derecho a los estados nacionales de los estados nacionales para poder establecer regulaciones económicas en función de los objetivos de los planes de desarrollo de cada uno de nuestros países y por supuesto un respeto absoluto a todos los estándares medioambientales y laborales que existan en nuestras naciones esto es muy importante subrayarlo porque si inicialmente decíamos que la inversión extranjera la inversión directa en forma de fábrica en forma de capacidades productivas en otros países es una palanca fundamental de desarrollo ahí tenemos que abrir un paréntesis o establecer un asterisco y agregar siempre y cuando esto ocurra sobre la base de la cooperación sobre la base del bienestar común o de los aportes y beneficios comunes que se puedan compartir de manera equilibrada pero sobre todas las cosas que esto se funda en la autodeterminación de los pueblos y en la independencia absoluta de cada una de las naciones la historia de las inversiones extranjeras directas que recogemos nosotros de más de un siglo que provenían de los estados unidos nos deja nosotros en lugar de desarrollo atraso en lugar de independencia subordinación en lugar de la capacidad del estado de poder terminar sus líneas de desarrollo una capacidad de coacción impresionante que ejercían estos actores internacionales a través de los mecanismos de injerencia que tienen las grandes potencias de tal manera que nosotros en condiciones de bloqueo en condiciones de independencia y en esta condición muy especial de la victoria alcanzada por el presidente Nicolás Maduro hacemos un planteamiento absolutamente impostergable de mejorar las condiciones sobre todo el clima jurídico que permita incorporar con mayor fuerza y con un mayor impacto las inversiones provenientes de la República Popular China a nuestro país hace exactamente un año estuvo el presidente Nicolás Maduro en la República Popular China se firmaron acuerdos de extraordinaria proyección para nuestro desarrollo uno de los temas fundamentales son las zonas económicas especiales más allá del desarrollo que tenemos nosotros planteado un modelo de desarrollo diversificado un modelo de desarrollo que sustituya importaciones un modelo de desarrollo que promueva nuevas exportaciones y eso estamos seguros que lo podemos lograr con la República Popular China con la cual podemos establecer relaciones políticas sociales y económicas de nuevo tipo donde los países pequeños también puedan alcanzar su desarrollo no solamente confiamos en que eso puede ser así sino que en los años pasados tenemos un registro altamente favorable para nuestro país de ese tipo de relaciones de todas maneras que esa es la recomendación que traemos acá la aprobación de este acuerdo de extraordinaria importancia para nuestras naciones para la cooperación para el desarrollo y sobre todo para la inserción nuestra en ese nuevo mundo que están haciendo donde la República Popular China y los BRICS son un polo fundamental para el desarrollo muchas gracias camarada presidente gracias a usted diputado diputado José Gregorio Correa habiéndose resuelto celebrar un acuerdo relativo a la protección y promoción de las inversiones de cada uno de los inversionistas tanto en Venezuela como en China por cada uno de sus respectivos empresarios nacionales es imposible no estar de acuerdo con un con un país como China que desde hace tantos años desde 1974 está presente en Venezuela este acuerdo está muy bien elaborado porque más que ser un acuerdo político como se ha señalado no es un acuerdo político es un acuerdo que es un instrumento jurídico desde el punto de vista del derecho internacional público y del derecho internacional privado que viene a darle garantías a las partes como bien lo señalan que ante las diferencias de un domicilio en China se establece un domicilio en Venezuela y como desde el punto de vista me diría mi profesor el doctor Escarra se escoge la manera arbitral para dirimir las diferencias adelanto que estamos de acuerdo adelanto que estamos de acuerdo este es un acuerdo que es por 10 años y que entre en vigencia a los 60 días después de haber sido aprobado por el ejecutivo pero en aras de colaborar con el mismo en su redacción estamos de acuerdo para cualquier cosa estamos de acuerdo solo en agregarle que en el numeral quinto del artículo 17 no, no, lo insisto y por algo lo hago el presente en caso de denuncia las disposiciones de los artículos 1 a 16 del presente acuerdo continuarán en vijor por un periodo de 5 años a partir de la fecha de terminación esto tiene un inconveniente porque si ocurre en el año sexto séptimo octavo noveno no se puede prorrogar por 5 años porque el acuerdo marco original el espíritu es que sea por 10 años yo sugiero punto de orden apreciado diputado usted está entrando en temas que corresponde a la segunda discusión en la primera discusión solamente se refiere a los aspectos generales de la ley no entremos en detalle ah presidente que bueno entonces ya de una vez tengo pedida la palabra para cuando haya una segunda discusión para hablar de este punto muchísimas gracias presidente a su orden querido diputado nadie más ha notado en derecha palabra se va a cerrar se cierra en consideración las sonorales diputadas y los sonorales diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la república bolivariana de venezuela y el gobierno de la república popular china relativo a la promoción y protección de inversiones por favor sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad en consecuencia se declara aprobado en primera discusión y se crea una comisión mixta conformada por las comisiones permanentes de política exterior soberanía e integración y de economía finanzas y desarrollo nacional a los fines de la elaboración del informe correspondiente para su segunda discusión de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de el reglamento de interior y de debates de la asamblea nacional aprobada entonces en primera discusión esta ley aprobatoria del acuerdo firmado entre ambos gobiernos hermanos y se cierra este punto siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria es todo ciudadano presidente en consecuencia se cierra la sesión y quedan todas y todos convocados para la próxima sesión ordinaria el próximo día jueves 19 de septiembre se acabaron las vacaciones queridas diputadas y queridos diputados y bien usuarios y usuarias de ANTV ha culminado la sesión ordinaria de hoy martes 17 de septiembre la cual inició con el punto de información con el diputado Roy Daza quien tomó el derecho de palabra para informar que la comisión de política exterior soberanía e integración propone un acuerdo para instar al ejecutivo a romper relaciones con el reino de España seguidamente el diputado Saúl Ortega también tomó el derecho de palabra en rechazo a las nuevas sanciones de Estados Unidos contra autoridades políticas de Venezuela y por último la diputada Gabriela Peña tomó el derecho de palabra para resaltar los 214 años de la independencia de México iniciando con la agenda del día el vicepresidente sectorial de política seguridad ciudadana y paz y también ministro del poder popular para relaciones de justicia interiores justicia y paz capitán Diosdado Cabello Rondón tomó el derecho de palabra desde la tribuna de oradores donde amplió los detalles con respecto a la desarticulación del plan terrorista contra la paz de Venezuela e informó la reciente captura de otro integrante de este macabro plan al culminar las palabras del ministro Cabello el presidente de la asamblea nacional diputado Jorge Rodríguez solicitó a la comisión permanente de política interior realizar un proyecto de acuerdo en rechazo al plan terrorista contra la paz de Venezuela para ser preceptado en una próxima sesión ordinaria de la asamblea nacional seguidamente los influencers argentinos Diego Omar Suárez conocido conocido como Michelo 2.0 y Javier Gómez conocido como Gaby Flama tomaron el derecho de palabra para hablar al respecto de las batallas digitales en redes sociales y destacaron sus efectos negativos en su propio país natal y para finalizar el diputado Jesús Faría presentó la primera discusión del proyecto de ley de aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la república bolivariana de Venezuela y el gobierno de la república popular china esto relativo a la promoción y protección de las inversiones y bien usuarios de ANTV así he culminado esta sesión ordinaria y hemos finalizado esta transmisión de AN en directo los invitamos a mantenerse en sintonía de ANTV tu canal al parlamento de ANTV